Ahí está él Luis Silva desde Boston Dale Luis, de lo mío ¿Cómo estás mi hermano? Estamos bien, gracias al señor ¿Y usted? Está todo bien papá Quería empezar a decirte algo Ahí que yo estaba Yo estaba ahorita viendo A Manolay Y Sandra estaba hablando ahí En el último contenido que el hombre hizo Y mira Tú eres para él, dile al hombre que yo quiero ir para allá ¿Viste? Y tú sabes cómo yo brego Porque mira En la plataforma Manolay La más que llama es Lisandra Lisandra y otra persona más No llama mucha gente Y tú sabes que a mí me encanta A mí me encanta llamar Y hablar y esto ¿Y por qué tú me lo llamas? ¿Tú me lo llamas? Yo le envío un par De mensajes de voz Como te lo envío a ti Esta vez lo hice Hoy lo hice Lo llamé Lo llamé Pero no cogí el teléfono Es que el hombre no me conoce ¿Tú entiendes? No, no Pero yo le digo No como tú Yo le digo No, no, tranquilo Mira Tengo un par de cosas para ti Yo creo Vamos a ver si Dale, vámonos con el contenido Caldiví Espérate Vámonos con el contenido de Luis Luis Dándonos las noticias Vámonos allá Era Caldiví la insuperable ¿Supiste Lo que está pasando con esas dos? ¿Qué está pasando con esas dos? Quieren 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 hacer un disco Y te intoxicó Pues fue para allá a hablar Y esto Pero parece que el hombre En el bolsillo Como que no No quiere bregar Porque La ¿Cómo se llama eso? La disquera de Caldiví Le dijo al hombre Que había que pagar 200 mil dólares Y el hombre Como que no quiere Ya El hombre no quiere Y yo digo Contra Contra hermano Supuestamente Usted tiene dinero Él compra acá Para él 200 mil dólares Es como Comprar una casa Pero esto Lo va a Lo va ¿Cómo se dice? Lo va a poner En la carrera En la carrera De su esposa Para ayudarla a ella Sí, porque está bajita ¿Y por qué? Seguro Y contra Hermano Con Caldiví Y él Y se va Por lo menos Yo sé que el disco Se va a pegar Claro Yo sé que Caldiví Está rankeada Acá en los Estados Unidos Hermanito Claro Lo que pasa es Caldiví aquí Y la gente la quiere Sí, lo que pasa es Que él cree Que ese es un artista Del patio Ese es un artista Organizada Que se debe A una disquera Y eso Y eso Por supuesto Que la disquera Le va a pedir dinero Para poder hacer Una colaboración Eso es obvio Sí, no Pues sí Creo que se creía Que eso era Como en Santo Domingo Que el hombre Afloja 50 mil O algo así De pesos Dominicanos Y vamos a grabar No Con Caldiví Se equivocó Papá Con Caldiví La disquera Le dijo 200 Queremos Tú sabes Que la materialista Supuestamente Se casó en secreto ¿Tú sabías eso? Sí Porque ella Incluso dijo Que era su esposo Como que metió la pata Como que no era la idea Ella decir Que era su esposo Pero se le zafó Oye Otra cosa Te quería decir Espera Te quiero decir algo No quiero que se me olvide A Donnie Con Donnie Con el No voy a decir Quién es Pero el tipo ese Que tú estás molesto Con él Hicieron un segmento Hicieron un nuevo segmento Que se llama No es No es por Azaral Viste No es por azaral Pero esto No es por azaral Por aquello otro Pero espérate Por primera vez En Mamola No, no, no Espérate Espérate ¿Cómo es que se llama El segmento? Se llama No es por azaral Pero es que así Que se llama El segmento de Manolo En el análisis jocoso De él solo Ah Pues mira hermano Ay, 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 ay Ay, ay, ay Mira, mira Ay, ay, ay Hay problema Mira hermano Ese segmento de Manolo En el análisis jocoso No es por azaral Pero Mire, mire Mire mi hermano Chanel Salió No es por azaral Pero el lápiz Y a los foques Y a los foques Ya están cansando Con lo mismo Que si dinero Que si esto Pero que así El segmento de Manolo Lozuna En el análisis jocoso No es por azaral Así mismo Mire, mire Mire hermano Hicieron un segmento nuevo En el último video No, no, no No es nuevo Y se llama No es No es nuevo No es nuevo Eso no es nuevo Porque eso lo hace Manolo Eso es copiarle El nombre y todo Y la línea Y todo Anda Parcaraca Eso es serio Pues las cosas Te quiero decir Que Empezaron con No es por azaral Pero ya supuestamente Están cansados De que el lápiz Y a los foques Hablándose de que Quien tiene más dinero Quien tiene más cosas Quien enseña Quien esto Y ellos dijeron No es por azaral Un par de cosas Y que ellos estaban cansados De hablar de a los foques Pero mire hermano Vamos a ser claros Yo se lo dije En un comentario Que se lo puse Letras grandes Mira Donnie Hasta en inglés Le hablé Por tu palabra Tiene español Mira Donnie A los foques A los foques En su chat Mete a 40 mil personas Hermano Quien hace eso Tu has visto Alguien que Que haga Si Si 40 mil Pero tu viste Lo que dijo el COVID Que es enfermo No 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 De eso vamos a hablar Ahora De eso vamos a hablar Ahora Yo le dije Yo le dije Yo le dije a Donnie Quiste mire hermano A los foques Mete 40 mil personas A los foques Los contenidos De él son de hora y media Con chat Y el hombre Regal y regal Y esto Pero el hombre Se las está buscando Pero respecto A lo que Dijo el COVID Chico se me olvidó Como era Que fue lo que tu me dijiste No el COVID Dijo que Él ofreció Una entrevista Con la muchacha Con el caso De Baboni Que luego Dijo que iba a rifar Un dinero Que luego Dijo que iba a rifar Un celular Y nada de eso Apareció en la transmisión Según el COVID Vamos 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 Ahora Lo que pasó Fue Que a los foques Puso Así como Tú pones El título Que tú pones El título Que él puso Sí Él puso La mujer De la mujer Que todos Que todos Querían Querían oír De la mujer Que todos Querían oír Hablar Algo así No te lo busco El famoso El famoso Clip Play Duane Estuvo Una hora y media Y como dijo COVID Cada jato Ya mismo viene Ya mismo viene Mire No la No llevó a nadie Eso fue mentira Y tú crees Que tiene la necesidad Él no tiene La necesidad De hacer eso Él no Él no tiene Él no la tiene De verdad Yo no sé Pero no lo hago yo Oye Duane Duane Y celebrando Los 10 años Celebrando los 10 años Mira por lo que tú Mira 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 con lo que Mira con lo que tú Te pones Le pone un título A la gente Y la gente esperando Pues el COVID esperó Yo esperé Y así mismo Había un gillero En vivo esperando Y nunca Nunca apareció La mujer Que todos querían oír Así casi De la mujer La mujer que todos querían oír Y celebrando los 10 años Mira hermano Estuvieron Estuvieron casi dos horas O una hora y media Y en ningún momento Apareció ninguna No, no Se llama Engañar al público Engañar al público Mira Yo te escuché Yo te escuché Viste el video De María Chibuda ¿Qué tú opinas? Esa pullita Que no fue para No fue para Para el alfa Supuestamente la pullita Fue para Buloba Le han estado tirando Mucho a Buloba En estos días Ok Y cuando tú sabes Ahí volvemos a lo mismo Duani Ahí volvemos A que primero Número uno Este Yo no sé Si es más sonido Pero María Chibuda Y a los foques Están un poquito La cosa no está tan buena Entre ellos dos Y el María Chibuda Una hora y media Esperando Y en ningún momento Apareció la mujer Que todos queremos Que nosotros sabemos Que es la muchacha Del teléfono De Bad Bunny ¿Me entiendes? Tú sabes cómo se va a llamar Tu segmento se va a llamar ¿Qué viste por ahí con Luis? ¿Qué viste por ahí con Luis? ¿Qué viste por ahí con Luis? Te quería decir algo Esto es lo último Para dejarte Porque hay más gente Que no la verdad En sujeto Y el doctor Natra Esto es serio Esto no es mentira No, no Está feo Si el hombre se apareció allá Al mar Está fuerte la vaina Ey, ey, ey Hermano El hombre fue para allá Con alma Y fueron con alma blanca También Ay, ay, ay Supuesta y alegadamente Como dice la gente Para que no digan Que yo estoy diciendo Supuesta y alegadamente Hasta la seguridad Del edificio de Alofo Que estaban asustados ¿Ok? Hasta la seguridad Ay, santo padre Lo escuché de DJ Topo Esta mañana Por la mañana Sí, que por cierto Sí, sí, sí Dale, dale Dale, dale Que por cierto Que por cierto Antes de interrumpirte Hay una información Que me dio tiempo Colocarla Una sobrina De DJ Topo Está de que viral Con un video Prohibido Por ahí Con un muchacho Ahí de un barrio Un artista nuevo Urbano Y que Pero fajá Pero fajá Duany Duany Esa es la olla Hermano Las cosas no están buenas Ey, ey, ey Varón Varón No te No te miento Las cosas no están buenas Hay que buscárselas Hay que buscárselas de alguna manera Hay que buscárselas de alguna manera Hay que buscar estos views Hay que buscar estos views como sea Vamos Ven para acá Hay que buscar los views Ven para acá Para encuerarte En la Plaza de la Bandera Aquí A ver si Ahí sí que nos las buscamos Duany Algo más Mira Mira hermanito Quiero pertenecer Yo pertenezco ya Pero quiero saber Cuando Manolay Pone lo de él Mira Duany Sin mentirte Yo pienso Este es mi pensamiento Y pienso que Manolay Y tú En una plataforma Los dos juntos Hermano Va a ser un tiro De verdad Y don Miguel Está ahí Don Miguel Don Miguel Lo tiene hasta aquí a él Para que se decida Porque Don Miguel Y yo Dependemos de Manolay Para que eso se dé Eso que ustedes anhelan Va que Manolay No se quiere decidir A ser jefe Lamentablemente Pero yo voy en el camino Pero yo voy en el camino Oye Y que el dinero está Porque es Miguel Álvarez Yo lo escuché Diciendo Tengo esto Primero iba Quería Primero quería Comprar a las dos Y después Después le quiere Yo sé Yo pienso Yo no sé Yo sé que Esas Esas televisores Que Manolay Tiene Yo no sé Si tú Fue el señor Miguel Álvarez No Eso se lo regaló Mike 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 De lo mejor TV podcast De lo mejor TV podcast Nuestro hermano Mike Quiere se decir Que Miguel Álvarez Está aguantado Miguel Álvarez Lo que está esperando Que le diga Si vamos Por encima Y él le va a decir Aquí está el dinero Don Miguel No sé lo que le pasa Don Miguel Don Miguel Nadie está esperando Que Manolay Se decida Y ahí mismo Tenemos la plataforma El más Y ya Duany Sinceramente ¿Tú prefieres Ser empleado O ser dueño De tu plataforma? No dueño Dueño Yo sigo echando el peito Con el mío Es la cosa Y yo dije Que este año Este año Para febrero Voy a ver si mejor Un poquito la escenografía Y voy a integrar A Brenda Mejía Allá te arrimó Duany Yo espero Y te deseo Lo mejor Y esperemos Que esto Siga creciendo Y se ponga bueno Ahora tan pronto Quitan los dos Los dos famosos Ya no quitaron uno Nos falta un solo Nada más Gracias al señor Oh Eso es buena noticia Ya para Para la semana que viene Si Dios lo permite Ya no tenemos el otro Y esperen a partir de mañana A las 5 de la tarde Tendrán contenido Con La verdadera La verdadera La verdadera primera dama Pero de la casa No de la plataforma Ya mi esposa Comienza a hacer contenido A partir de mañana No en el envío Mientras tanto Mientras tanto Va a estar en lo grabado En lo grabado Ya mañana Ustedes lo van a comenzar a ver Oye Duany Escuchó a tus seguidores Ah Si Parece que La convencimos nosotros La convenciste tú Ayer en el cumpleaños Ayer en el cumpleaños La comadre mía Y un par de gente La convencieron De que tiene que estar ahí Ya la escuché Tiene que estar hermano Esa es la doña Ella sabe Entre tú y ella Son un paro hermano Eso va A partir de mañana Para irme Y el señor mayor Nunca en su vida Volverán a ver A la gente Que se deje de eso Yo he visto muchos comentarios No Duany ¿Qué te pasa? Aquí Cogiendo lucha Con esta goma Se me ha pinchado Cuatro veces En esta semana Necesito un milagro Manolay No Tú lo que necesitas Es Álvarez Gómez ¿Y dónde queda eso? Ven que yo te llevo Gomas Álvarez Para andar seguro Y confiable Con las mejores gomas Del mercado Y precios más barato Que los demás Tenemos las mejores ofertas De neumáticos de camión Visítanos en la avenida Caonabo Número 17 San Francisco de Macorís Información 809-725-2707 Y nuestro WhatsApp 849-352-5521 Gomas Álvarez Rodamos contigo Donde vayas Y ahora ¿Qué te pasa Duany? Que tengo 7 meses Que compré Donde Gomas Álvarez Y esta goma Tiene 7 meses Que no se pincha A ti no hay quien Te entiende hermano